Toda nuestra comunidad, hoy estamos en nuestra Masterclass del mes de julio. Y bueno, hoy nuestra socia, Beatriz Comer, no va a poder acompañar, pero aquí estamos. Igual saben que nuestra invitación está abierta para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Harmonización Integral, y que activen la campanita para que vean todas las notificaciones y también disfruten de todas las Masterclass que ya han pasado. Bueno, hoy vamos a tener un invitado desde Chile que nos va a hablar de una técnica que ahorita está como muy en moda, pero sabemos que esa técnica no es nueva, simplemente que ahora tiene como más proyección y más aplicaciones en toda la parte de lo que es la Harmonización Espacial. Él nos va a hablar de su experiencia y cómo en Chile están desarrollando este curso. Y bueno, están todos invitados. Podemos disfrutar de su presentación y al final respondemos las preguntas que puedan quedar. Gracias. Muchas gracias, doctora Ema, por su presentación. Como dijo la doctora, yo soy Gonzalo Pavés, soy chileno. Trabajo en una ciudad pequeña de Chile que se llama Chillán, que queda aproximadamente unas cuatro horas de Santiago, que es la capital. Soy odontólogo de profesión, me dedico a la parte estética hace aproximadamente el 2018. Son seis años aproximadamente que llevo en esto. He pasado por distintas etapas de formación y de crecimiento en lo laboral, como toda una curva de aprendizaje que es necesaria llevar y al final uno termina decidiendo qué es lo que le gusta más y para qué zona se va a trabajar con más agrado o menos agrado. Yo por lo general, cirugía, no soy muy amigo de la cirugía, pero sí me gusta harto el tema de rellenos y modificaciones al instante de los pacientes que se vayan en la misma sesión con un cambio significativo y satisfactorio y yo quedar satisfecho también con el resultado. Voy a empezar a compartir pantalla, doctora. Bueno, la gente que está en la reunión, me gustaría que igual si tuviesen alguna consulta me interrumpan, yo no tengo problemas en ese sentido. La idea es que lo hagamos un poco más interactivo, sé que somos poquitos, pero yo sé que esto en un par de meses más o en un tiempo más se va a masificar aún más, por ende vamos a ser un poco más privilegiados porque ya van a estar adelantados en ciertas cosas que tienen que entender de lo que funciona esta tecnología endoláser. Entonces, puse como subtítulo una opción diferente para tratar signos de envejecimiento sin rellenar y mínimamente invasivo porque dentro de las conversaciones que hemos tenido con mi colega Javier Quilodran, ustedes lo conocen ya hace mucho tiempo, hemos estado llegando a ciertas conclusiones de acuerdo a lo que hemos ido trabajando de un tiempo a esta parte. Nosotros llevamos un año trabajando, yo un poquito más que él, pero hemos llegado a unas conclusiones que básicamente la gran diferencia con los resultados que estamos obteniendo con, por ejemplo, un bioestimulador o un ácido hialurónico es que aquí no estamos rellenando nada. No estamos generando una deformación del rostro en algunos casos que se ha demostrado en algún uso de bioestimuladores, son menos sesiones y es mínimamente invasivo. La entrada que nosotros hacemos para poder aplicar la entrada de la fibra, que en este caso es nuestra herramienta principal al momento de utilizar el equipo, es una aguja de 21G que es bastante pequeña. Por lo general trabajamos con cánulas de esa envergadura o hilos o otros elementos que podemos estar ocupando, pero es una entrada bastante pequeña, por lo tanto hay mucho menos riesgo y por eso también se le llama mínimamente invasivo. Como decía la doctora, esto no es una tecnología nueva, comenzó aproximadamente en Italia el año 2000 con un doctor que es el doctor del avanzato que se empezó a dar cuenta que con una longitud de onda con un láser, una luz ampliada, ¿cierto? Empezó a haber ciertos cambios en zonas donde aplicaba esta tecnología, este láser y vio que podía mejorar la acidez en algunos casos y una lipólisis por destrucción de adipocitos. Esto se ha masificado en Italia y en parte de Europa desde los años 2000 en Brasil hace aproximadamente unos 5 años llegó esta tecnología, hace 2 años que es un boom, yo la vengo escuchando mucho y surgió la idea de viajar a Brasil a conocer la técnica porque acá en Chile averigüé quién la estaba haciendo y la verdad es que no obtuve respuesta de casi ningún colega solamente una empresa me dijo que iban a ir a Brasil a hacer un curso y iban a mostrar el equipo. Entonces viajé, vi el equipo y la verdad es que me pareció bastante interesante lo que estaba logrando ya después me puse a buscar más información, bibliografía y todo eso encontré bastante y en Chile se ha vuelto un nuevo nicho poco conocido aún pero estoy seguro que va a ser un tratamiento que en un año o incluso menos la mayoría de los colegas van a querer tenerla en sus consultas porque la verdad es que los resultados que estamos logrando son bastante satisfactorios. ¿Ya? En Venezuela, doctora, yo no sé cómo, qué tan conocido es esta tecnología, no sé si tienen algún acercamiento, ya hay varias clínicas que lo están implementando o no. En Venezuela sí hay ya aquí, se han ampliado la información. Sí, yo sé que en Colombia hay varios colegas que están haciendo cursos, igual que en Perú. En Venezuela la verdad es que no he visto información, o sea, me refiero a la información de cursos que estén ofreciendo. Pero, como les digo, probablemente en muy poco tiempo se va a masificar bastante y la verdad es que van a poder ver en lo que continúa en la presentación los resultados que estamos logrando con una sola sesión. ¿Por qué surgió la idea de traer esta tecnología a mi clínica? Por necesidad. Plena pandemia, las ventas bajaron, yo creo que a todos nos bajaron las ventas porque no podíamos trabajar, no éramos primera necesidad porque éramos tratamientos estéticos en una pandemia que por lo menos acá en Chile necesitábamos de un salvoconducto, de un permiso para poder salir a trabajar y solamente como odontólogos, no como médicos estéticos. Entonces, afectó el bolsillo de todos, aparte de nosotros los mismos pacientes. ¿Y qué pasaba con mis pacientes, por ejemplo, de biostimulación? Donde yo veía un signo de envejecimiento bien marcado, un surco nasogeniano, una flacidez importante, o pacientes con exceso de grasa, donde para no llegar a la cirugía aplicaba lipolíticos. Por lo general, un tratamiento de biostimulación es un tratamiento bastante costoso para nosotros como operadores y también para el paciente. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenía mucha fuga de pacientes porque segunda sesión no veía un resultado muy satisfactorio y el paciente probablemente no iba a volver a una tercera sesión porque la inversión que había hecho ya era muy alta y la verdad es que no estaba conforme. Entonces, ¿qué pasaba con ese paciente? Probablemente le contaba a tres o cinco pacientes más a veces que me hice un tratamiento que era bastante costoso en la clínica de Gonzalo Pabé en este caso y la verdad es que no vi buenos resultados y era mala publicidad y por lo tanto menos pacientes llegaban. Entonces, andaba buscando una opción que me diera un tratamiento que diera resultados rápidos y efectivos lo más rápido posible en pacientes que ya estaban desconformes. Surgió la idea de Andoláser. Yo la había visto hace tres años, dos años antes, en Miami. No es que haya ido a Miami sino que vi unas clínicas en Miami que pasaban una luz roja abajo de la piel y me llamaba bastante la atención pero la verdad es que no entendía qué era ni tampoco me preocupé en ese momento de averiguar en profundidad. Surgió así la idea de Andoláser. Viajé a Brasil. Conocí la tecnología. Volví a Chile y la verdad es que me decidí por comprar mi primer equipo. El equipo original es un equipo que es de origen italiano. Es bastante costoso la inversión pero siempre hay alternativas que no son el original. En este caso mi equipo es de procedencia china. Y la verdad es que empecé a trabajar con mis pacientes de acuerdo a lo que había estudiado y de acuerdo a lo que había aprendido en Brasil. ¿Qué encontré en estos PRO que me lleva a realizar este tratamiento? Y que me ha llevado a hacer un tratamiento ahora estrella en mi clínica. Es un tratamiento indoloro. Se usa anestesia tumescente en donde nosotros estamos anestesiando todas las zonas que vamos a trabajar todos los vectores que vamos a utilizar. El resultado el paciente lo ve inmediatamente. Es decir el paciente desde el momento en que sale de la consulta o yo le paso el espejo para que vea cómo está actualmente para que se pince la piel para que él sienta porque todo lo que me relaciona a los pacientes es que al momento de terminar de pasar el láser por alguna zona sienten una tensión inmediata y le digo que se mira al espejo y realmente ven cómo esto se contrae inmediatamente por lo tanto el paciente ya tiene una satisfacción de que se sentó en el sillón aplicamos la tecnología y si ya tiene del día uno un cambio lo que se le indica al paciente es que el resultado va a ser aproximadamente a los 3-4 meses por lo tanto esto va a mejorar mucho más aún. Entonces aparte que es un tratamiento rápido en su ejecución probablemente los primeros pacientes partí demorándome por un rostro completo dos horas pero ahora ya estoy en un nivel de trabajar ya más automatizado y mecanizado con mi asistente me estoy demorando 45 minutos por un tratamiento en un paciente por lo tanto es de rápida ejecución y aparte que fuera de eso el posoperatorio es relativamente corto tengo pacientes que a los 3 días ya están desinflamados y que no tienen ningún problema salvo un hematoma probablemente así como también tengo pacientes que pueden estar 10 o 15 días con algún tipo de inflamación por lo tanto trato de ser un poco más trato de ser un poco más severo al decirle al paciente que sus típicas consultas me voy a inflamar me va a doler si te vas a inflamar bastantes días probablemente quedes con bastante hematomas porque trato de advertirle al paciente que esto puede pasar así como puede que no pase nada y a los 3 días como es el caso de algunos pacientes míos el paciente esté totalmente normal ¿qué otros pros tengo? tengo una rápida recuperación como les estaba comentando es mínimamente invasivo es decir tengo una entrada como les comentaba de 21G por lo tanto no tengo que hacer ninguna incisión ni nada por el estilo el procedimiento y el uso del equipo es fácil de operar es bastante intuitivo el software que se ve en los distintos equipos que hay en el mercado es seguro si se siguen los protocolos que son indicados al momento de realizar las capacitaciones del uso del equipo no es para nada invalidante el paciente al día próximo por ejemplo si se hace un día viernes el procedimiento el día lunes puede ir a trabajar si es que no está tan inflamado obviamente pero eso va a depender de cada paciente es una buena fuente de ingresos si para eso nosotros trabajamos en el fondo para generar ingresos si ayudar a los pacientes pero el fondo de esto también es generar una buena fuente de ingresos por lo tanto tenemos una inversión inicial que es alta o relativamente alta dependiendo del equipo que estemos adquiriendo pero se hace una recuperación rápida de esta inversión es accesible para el paciente porque le estoy ofreciendo una menor cantidad de sesiones con un resultado satisfactorio desde el día 1 probablemente pacientes bajo 35 años hasta 40 con una sesión van a tener un resultado muy satisfactorio si ya subo de los 40 a los 45 años voy a necesitar una segunda sesión que no va a ser mínimo antes de los 4 meses y ya si tengo un paciente mayor a 55 años ya quizás voy a necesitar si es que quiero una perfección del tratamiento una tercera sesión por lo tanto tengo un menor número de pacientes respecto a bioestimuladores sí pero también depende mucho de la edad y de la condición que llega el paciente como todo tratamiento es satisfactorio desde el día 1 para el paciente y el operador el paciente ve desde el día del momento en que sale de la clínica que ya hay un cambio en su piel lo van a apreciar en los casos que les voy a mostrar y el resultado final de esto es a los 3-4 meses o sea el paciente sabe que tiene todo ese periodo de intervalo si es que requiere de una segunda sesión no es una vez al mes como algunos bioestimuladores o también algunos lipolíticos que sí se indica cada 20 días o 30 días ¿cuáles son los contras de este tratamiento? que probablemente van a haber pacientes que sí van a tener un edema por varios días en algunos casos va a haber un enrojecimiento si es normal dentro del procedimiento ya que estamos generando aumentos de temperatura van a haber hematomas por varios días probablemente sobre todo en la zona periorbicular que con mayor facilidad podemos generar una ruptura de vasos sanguíneos y riesgos por mala técnica y por poco conocimiento anatómico es decir si no siguen los protocolos y no consideran ciertas zonas de peligro pueden tener riesgos como algunos que les voy a mencionar más adelante ¿pero cómo funciona esto? solamente cuando yo empecé y conocí esta tecnología veía un punto rojo que pasaba por una zona bajo la piel porque capa no tenía ni idea qué era ese punto rojo tampoco sabía y empecé a interiorizarme entonces tenemos que es un láser de diodo de 980 nanómetros y 1470 nanómetros ¿para qué sirve cada uno? por ejemplo si yo quiero trabajar un exceso de grasa en un paciente con una papada marcada ¿cierto? obviamente no es una cantidad excesiva de grasa donde ya requiere cirugía sino que hay una cantidad de grasa que es media trabajamos a 980 nanómetros para generar una lipórisis porque a esa longitud de onda de este láser es selectivo para los cromóferos agua y grasa a diferencia ya si trabajamos por ejemplo en un paciente delgado donde queremos trabajar flacidez y no quema de grasa podemos configurar el equipo para trabajar a 1470 nanómetros en donde vamos a generar una contracción inmediata del tejido conectivo un daño controlado de la capa dérmica donde estamos pasando la fibra para luego producir una reparación y una cicatrización de esto lo que me va a generar más capas de fibras colágenas que me van a producir un engrosamiento una mejora en la calidad de piel una mejora en la tonicidad de la piel y una piel mucho menos flácida finalmente estas fibras ópticas que nosotros son nuestra herramienta de trabajo así como son las cánulas con el ácido hialurónico así como son las cánulas por ejemplo con los hilos de tracción en este caso son las fibras ópticas fibras ópticas que vienen con un grosor desde los 200 micrómetros hasta los 1000 micrómetros probablemente en un rostro no vamos a pasar de los 400 micrómetros si es que queremos trabajar en zona de rostro por el grosor de la piel en esa zona pero ya en médicos que si trabajan corporal probablemente van a necesitar desde 600 hacia arriba para trabajar por ejemplo en la zona de un flanco un abdomen o la zona de un brazo por ejemplo un tríceps van a necesitar una fibra óptica más gruesa 400 probablemente va a ser muy poco hay distintas potencias que va a ofrecer el equipo el equipo que están viendo en pantalla es un equipo que ofrece 30 watts máximo de potencia que es bastante probablemente en un rostro van a necesitar hasta 15 o 17 watts si es que quieren trabajar ya en una zona de papada pero ya en corporal van a pasar los 20 watts 20, 22 fácilmente para poder trabajar distintas zonas con mayor cantidad de grasa la configuración del equipo el software es bastante intuitivo y fácil de trabajar viene en la mayoría de los casos en español ¿cierto? en donde salen distintas funciones de este equipo lipólisis en el caso de este equipo o ya trabajar a 1470 de longitud de onda para trabajar solamente flacidez y no eliminar grasa ¿cómo pasamos o cómo nos organizamos al momento de utilizar la fibra óptica? vamos a necesitar marcar vectores que son muy parecidos a los de un biostimulador si yo quiero por ejemplo trabajar para hacer un levantamiento de un pómulo voy a hacer vectores por la zona de entrada de retención de ligamentos en esta zona y lanzar vectores hacia abajo en forma diagonal así como si también por ejemplo quisiera trabajar específicamente grasa o aumento de grasa en zona de yode primero levanto y luego voy a trabajar y hacer una lipólisis de ese exceso de grasa para poder devolver todo el contorno del reborde mandibular las pasadas son dependiendo de la zona donde estoy trabajando con mayor o menor potencia por ejemplo zona ojera mínima potencia 1 o 2 watts de potencia versus la zona por ejemplo de un reborde en donde voy a trabajar con 8 incluso hasta 10 watts si paso del reborde hacia abajo en zona de papada papada que tengo harta cantidad de grasa probablemente voy a pasar los 15 watts trabajando en modalidad de lipólisis activando la longitud de onda de 980 nanómetros la forma de pasar la fibra por cada vector es en retropasadas ya y como les dije las diferentes potencias y longitudes dependiendo de la zona de trabajo que queramos trabajar cuáles son los riesgos que podemos tener hematomas parestesia temporal en la mayoría de los casos que en la mayoría de los casos que he tenido esta complicación ha sido por una o dos semanas luego recuperan totalmente la movilidad si no hay un buen manejo del control de infecciones probablemente van a tener algún problema y aquí viene lo más grave que puede pasar que es una quemadura en los cursos que vi en Brasil vi que ocupaban este termómetro el cual la verdad es que no sirve porque me marca una zona en un tiempo y yo estoy continuamente avanzando en una zona de trabajo por lo tanto no me va a servir ¿qué es lo que me serviría en este caso si yo no sigo los protocolos y si no sigo las cantidades de potencia indicadas al momento de realizar estas capacitaciones un termógrafo básicamente un termógrafo es una pantalla que puede venir en formato de un equipo como el rojo que ven a su izquierda donde me va mostrando en tiempo real la temperatura que yo voy teniendo de la zona que estoy trabajando o también puede ser en formato de una cámara que se puede adaptar al teléfono y por medio de una aplicación va mostrando las zonas que voy trabajando que es lo importante no pasarse en la zona externa en la epidermis en la capa más externa de la piel de los 40 41 grados porque si paso los 41 42 grados probablemente voy a generar una quemadura y voy a tener que tratar después esa zona y no va a ser muy grato para el paciente ni para nosotros por lo tanto es una herramienta que nos serviría bastante si estamos comenzando en el uso de esta tecnología para trabajar más seguro así como son los ecógrafos al momento de hacer rellenos también nos serviría para ver en la capa donde estamos trabajando con la fibra pero en este caso para el dolaser un buen termógrafo rondan aproximadamente los 250 dólares en el mercado y es así como podemos lograr ciertos ciertos tratamientos con este equipo que no sé si hay alguna pregunta hasta el momento de los participantes o no hay ninguna pregunta en el chat tampoco doctora no no hay preguntas en el chat no bueno es así como podemos ir realizando y en este caso les estoy mostrando un lifting no quirúrgico los tejidos están devueltos a su posición anatómica aquí hay una evolución posoperatoria de un mes hay una disminución evidente de los signos de envejecimiento como es el surco nasogeniano la zona de la ojera y hay una mejora en la flacidez y la calidad de la piel de la paciente solamente con una sesión pos 45 días perdón no 30 días otra vista del otro rostro si bien hay una zona más marcada acá que es el surco nasogeniano del lado izquierdo de la paciente pero se ve como se ha ido reposicionando ese tejido tensando ese tejido producto de que del aumento de temperatura que yo estoy logrando al momento de hacer las pasadas por ejemplo y siempre hago esta comparación cuando nosotros en un sartén tiramos un tocino una tocineta este se empieza a contraer con el calor es el mismo principio que está pasando al yo hacer las pasadas y aumento de temperatura con el tejido conectivo se produce una contracción inmediata pero además estoy generando un daño de esos tejidos que me va a producir una cicatrización y una reparación para lograr generar este efecto lifting con esa reposición de los tejidos como se puede apreciar en la foto bioestimulación de ojeras aquí hay solamente una sesión post tres meses vemos una mejora considerable en la calidad de la piel en el craquelado que había en la primera foto superior cierto y ese pliegue que se formaba en toda esa zona que ya no está en la foto inferior posterior a los tres meses probablemente con una segunda sesión este resultado va a mejorar mucho más y además si lo combinamos con una tecnología de láser CO2 la tensión que vamos a generar la contracción de esta piel va a mejorar mucho más fíjense en el pliegue que se formaba en el párpado superior como ocupaba y formaba una sombra incluso en el ojo y acá como se despejó producto de la contracción que también generamos al momento de hacer pasadas en el párpado superior lo que sí genera bastante hematomas por varios días por lo menos la paciente estuvo como unos 20 días con una hematoma alrededor de todo el ojo producto de que los vasos sanguíneos que hay en esta zona son bastante delgados y romper y generar una extravasación es bastante fácil ¿ya? pero sí tenemos un resultado bastante bueno considerando que tenemos una sola aplicación y ya llevamos tres meses posterior a la aplicación de esta lipólisis empapada fíjense la sombra que se está formando desde el cuello hacia el reborde subiendo después hacia el tercio inferior es bastante más pronunciada bastante más definido aquí tenemos un mes posoperatorio lo bueno con esta paciente que es de un tono de piel más oscuro un fototipo más oscuro por lo tanto podemos entregar bajas energías mejorando de mejor forma ver sus pacientes con un fototipo más claro por lo tanto hay un menor riesgo de quemadura y como les comentaba es mínimamente invasivo aquí no hay ninguna incisión ninguna incisión ningún corte como es el caso cuando se hacen estas lipos quirúrgicas aquí lleva aproximadamente treinta días posoperatorio mejora de la piel contracción de la piel mejora de flacidez y además eliminación y lipólisis de la grasa de esta papada paciente tratamiento de tercio medio reborde mandibular y papada fíjense como la zona del tercio inferior del rostro se juntaba con la zona del cuello sin haber una definición de esta sin ninguna sombra que se ve ahí se ve algo recto hacia abajo una cantidad de grasa importante en la papada cierto un pliegue en el surco nasoginiano muy marcado producto de las caídas del rostro y aquí con un mes posoperatorio con cuántas sesiones de un bioestimulador podríamos lograr esto probablemente con unas tres cuatro sesiones pero acá tenemos una sola sesión posoperatorio un mes con una atenuación evidente de estos signos de envejecimiento y una definición bastante bonita del contorno mandibular y la eliminación en la zona de la papada de esta grasa de este exceso de grasa que nos daba ese aspecto de un cuello que es continuo a lo que es el tercio inferior del rostro misma paciente pero de una visión lateral fíjense la cantidad de grasa que eliminamos si podríamos combinarlo con un tratamiento de una de una lipopapada quirúrgica probablemente quedaría mucho mejor pero la idea es no llegar a la cirugía o sea la idea es hacer un tratamiento mínimamente invasivo que tengamos un buen resultado y que el paciente son esos pacientes que son temerosos ante la cirugía no tengan que llegar a eso ¿ya? aquí tengo un caso de unas colegas que fueron hace dos semanas aproximadamente hicimos su capacitación en donde podemos ver esta paciente que tiene bastante flacidez hay en estas dos sesiones de biostimulación se ve esa piel que tiene ya una piel más fibrosa producto de la aplicación de estos biostimuladores pero aún sigue con una flacidez importante y con caídas del rostro ¿qué haríamos? probablemente haríamos más sesiones de biostimulación este es el post inmediato de ese día en donde ya empiezan a actuar los tejidos en bloque producto de la contracción inmediata del tejido conectivo que hace una piel más tensa la paciente también relataba eso que había una tenía una sensación de piel más tensa con el post inmediato y la verdad es que parte de lo que les quería mostrar es el tema de lo que estoy haciendo actualmente en Chile con Endolaser Chile que es una nueva empresa que estamos capacitando e importando los equipos a nuestro país trabajo con profesores que son nuevos en este tema así como profesores que llevan bastante tiempo como es Javier Quilodran que por lo menos debe llevar unos 15 años trabajando en la humanización la idea de esto es masificar el uso de de estos equipos en Chile y en Sudamérica para que los colegas puedan ofrecerlo a sus pacientes tener resultados inmediatos en donde estén evitando esta fuga de pacientes cierto y actualmente estamos haciendo cursos a nivel nacional y prontamente la idea es hacerlo a nivel internacional tengo por ahí unos viajes a Europa incluso donde quiero trabajar con un colega de allá que pretendo traerlo a Chile también para que enseñe la parte corporal él es un médico pero eso va a ser a mediano plazo aproximadamente y aquí están todos los datos de contacto aquí tienen mi Instagram si es que me quieren hacer preguntas está mi Whatsapp también la página de mi empresa y la página del Instagram de la empresa también doctora queda atento a dudas que tengan los colegas hasta ahora nadie ha preguntado si alguien tiene una pregunta buenas noches buenas noches disculpe doctor Gonzalo si puede dejar de compartir la pantalla para compartir con nosotros lo dejo compartir el tiro doctor buenas noches la pregunta es la siguiente yo soy médico estético de acá de Bolivia y si es una técnica novedosa igual acá en nuestro país que estamos con eso recién ingresando y bueno como usted dice estamos queriendo adquirir y hacer una inversión con el equipo la pregunta es la siguiente doctor usted habló de en qué plano se debe trabajar con la fibra óptica dermis profunda en qué plano de la piel dermis profunda dermis profunda perfecto y otra cosa que no me quedó claro es el tema de o sea tenemos que manejar ondas para ya sea hacer una lipólisis o una como se dice una contracción de la piel son diferentes no es la misma no es la misma por decir en el caso de una papada en el caso de un tratamiento de papada por ejemplo con bastante con una moderada cantidad de tejido grasa ¿cómo tendría que abordar las ondas que acabo de mencionar? depende si es un paciente joven que tenga bajo 30 35 años yo lo trabajo solamente con 980 nanómetros esa longitud de onda esa papada si es una paciente sobre 40 años probablemente va a aparte de grasa exceso de grasa va a tener una flacidez por lo tanto lo que yo quiero es hacer una lipólisis a 980 nanómetros y aparte generar un tensado de la piel a 1470 nanómetros perfecto doctor pero esas dos combinaciones las hace en una sola sesión o las hace en dos sesiones en la misma sesión en la misma sesión la máquina tiene la configuración para poder colocar las dos longitudes de ondas juntas o por separado ah perfecto perfecto claro lo que pasa es que yo todavía no he tenido contacto con el equipo por eso es que no tengo es la misma sesión porque si no doctor ahora claro otra pregunta doctor este la pasada por el tejido es una sola o sea me refiero a que por ejemplo trabajamos con hilos pdo cierto entonces la cánula introducimos y al retirar queda el hilo en este caso el yo también vi en videos así como usted me imagino que anteriormente se interiorizó y hay un haz de luz que en algunos videos yo vi que solamente al retirar enciende y en otros al introducir y al retirar eso me queda en duda como sería en el caso de estos equipos hay una pregunta también en el chat la voy a responder al tiro en el caso de estos equipos vienen con la luz incorporada constantemente lo que cambia es activar o no activar la máquina para generar y traspasar la energía y eso se hace con un pedal entonces tú entras con la fibra óptica hasta donde marcaste tu vector activas el equipo y lo haces en retro entras nuevamente activas el equipo y lo haces en retro ojo que también se puede hacer en forma continua pero eso yo lo recomiendo cuando ya los colegas tienen mayor manejo porque es fácil cambiarse de manera entonces cuando tengas un mejor manejo cuando estés en una zona que sea más amplia como por ejemplo una papada puedes hacerlo en forma continua teniendo cuidado de no subir mucho la temperatura porque puedes producir una quemadura perfecto doctor pero la luz se va constantemente ok muy amable doctor Richard la luz roja que usted ve en los videos es un láser pero es para indicar donde está la punta para que usted sepa la profundidad en que usted está trabajando exactamente si yo por ejemplo veo y veo muy incandescente la luz roja muy reflejando mucha luz roja es porque estoy en un plano muy superficial y probablemente voy a generar una quemadura con mayor facilidad si la veo o no la veo perdón si no la veo casi no la veo es porque estoy en un plano muy profundo hay cierta intensidad que ya después el ojo se va acostumbrando para dar el plano correcto junto con la con las pasadas que uno va sintiendo el plano correcto que nos pasa igual con los hilos por ejemplo donde trabajamos pero también nos sirve para mirar la luz la intensidad que está irradiando a través de la piel para indicarnos el plano correcto perfecto doctor gracias por la respuesta ok hay unas preguntas en el chat pero también hay que saber que hay equipos que nada más es una sola longitud de onda hay equipos que si tienen diferentes tipos de longitis de onda depende del equipo que se compre entonces que se pueden trabajar con diferentes longitis de onda si hay equipos que traen solamente 980 que son para solamente lipólisis pero este trae las dos hay equipos que son de 1470 nada más también claro hay una pregunta que se dice se tiene que realizar de energía linfática si es obligatorio y yo le recalco a los pacientes que el tratamiento con endoláser es el 40% del resultado final el post-operatorio drenajes uso de faja uso de fármacos y uso de hielo local es el 60% del éxito del tratamiento por lo tanto sus pacientes recalquen que si o si son obligatorios los drenajes ¿cuántos? es diferente cuando hacemos una lipoabdominoplastía por ejemplo un tratamiento de una liposucción porque no estamos generando tanto daño probablemente van a ser de 3 a 5 versus las 10 que mínimo que dicen los cirujanos plásticos cuando se hacen una lipoabdominoplastía por ejemplo pero por lo general promedio lo que he tenido en la experiencia 3 a 5 sesiones los pacientes andan súper bien probablemente 2 la primera semana 2 la segunda semana y se ve la tercera semana y si es que necesita una más una vez a la semana pero son obligatorios y yo siempre digo la faja o la mentonera es sumamente importante mientras más mientras más tiempo y también como yo digo esto es lo peor que puede haber porque uno está así y hace papada si uno usa cuando uno tenga el mayor tiempo de horas viendo el celular usar su mentonera porque va a ayudar a la posición y a que estas zonas no se generen se está generando mayor envejecimiento demostrado en artículos científicos publicados en pacientes jóvenes por el exceso del uso de dispositivos digitales ¿cómo tratar las complicaciones con hematoma quemadura? tengo la pregunta las complicaciones como el hematoma por lo general lo tratamos con arnica con papadina también sirve mucho el drenaje que le va a hacer el kinesiólogo posterior ¿ya? son un poco sobre todo en la zona periorbicular son ya un poco manejables o sea tengo que ocupar una fibra muy delgada y con una potencia muy débil y aún así estoy generando fácilmente un hematoma o sea eso dígale a los pacientes desde el día uno que le hacen el diagnóstico y la como el la entrevista para hacerse el tratamiento porque esta zona sobre todo la periorbicular es bastante evidente que va a generar un hematoma por varios días más preguntas importante los que decían trabajar con esta técnica hacer mucha investigación hay muchos protocolos hay protocolos que no son los adecuados y hay que investigar y hacer las cosas muy bien con el doctor Quiloderán siempre tratamos de ser como súper poco invasivos en este caso ya los colegas que están aprendiendo porque es algo totalmente nuevo o sea yo cuando partí también iba por eso me demoraba dos horas de hacer un tratamiento iba con mucha calma siempre manteniendo y abocándome al protocolo obviamente no todos los pacientes son distintos ya tengo un poco más la expertise de poder decidir si aquí puedo poner un poco más de energía o no ideal cuando estén partiendo usar el tema de lo que es el termógrafo que es una pantalla que les va a ayudar bastante porque van a estar en tiempo real viendo la temperatura que están trabajando y aquí está la pregunta que les voy a responder doctor ¿me puede repetir hasta qué temperatura se puede trabajar para evitar la estamadura? la temperatura que te va a indicar el termógrafo tiene que llegar máximo hasta los 40 grados afuera cuando tú estás trabajando en la zona donde está la fibra en la dermis vas a llegar a 70 grados aproximadamente pasándote de eso vas a generar quemadura 70 grados en dermis 40, 41 grados hasta 42 te pasas de eso y es quemadura segura bueno hay que saber también de todos los conceptos básicos de láser para que entiendan los joules cuánto van a distribuir los joules por zona para que puedan entender cuánto cuánta temperatura le está poniendo a cada zona Johanna Silva pregunta ¿cuál es el equipo ideal para realizar estos procedimientos? ¿es un láser de diodo de 980 a 1470 NM que son la longitud de onda que tienen estos equipos y que te da la versatilidad de trabajar o lipólisis o tratamientos para flacidez o ambas juntas? y si tienen las tres frecuencias mejor la de 880 808 para hacer la la terapia el drenaje también ayuda mucho sí pero estamos hablando de un equipo entonces un poco más elevado sí no yo cuando averigué el precio del equipo original me fui de espalda porque ese equipo está en 88 mil euros más traerlo a Chile que la importación probablemente le van a cobrar unos 10 mil euros más ya estamos hablando cerca de los 100 mil euros en Brasil están trabajando con otras potencias que son 1260 creo ellos están hablando de esa 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 potencia y bueno obviamente ellos dicen que es la más adecuada porque no lastima los adipositos yo soy amante de los adipositos el endolifting yo siempre he dicho que para mí es la cereza el pastel o sea que el pastel no tiene nada más la doctora Gladino la doctora Gladino nos va a querer mucho por eso yo soy amante de adipoestructuración y siempre he dicho el endolifting para mí no es mi primera opción de tratamiento sino es primero yo reestructuro reposiciono y ya después si hago mi son corrientes yo creo que son corrientes distintas doctora o sea claro yo que es lo que pasa y es lo que le le recalcaba al principio o sea mis pacientes son impacientes entonces si yo le digo mira tú vas a tener este resultado con una adipoestructuración que es lento que probablemente voy a necesitar varias sesiones ya el paciente no me va mis pacientes por lo menos no van a volver versus esta tecnología que yo le estoy mostrando desde el día uno entonces por eso les gusta ahora yo también entiendo todo lo que y he escuchado muchas veces la doctora Gladio o sea yo también encuentro que su técnica me gusta pero no es mi primera elección entonces son distintas corrientes por lo menos así lo veo yo bueno yo lo digo con propiedad yo me he hecho miles de cosas y lo último me hice por lo menos linting lamentablemente no fue el mejor protocolo cuando me lo aplicaron ¿qué le pasó? no voy a hablar de lo que me pasó pero si me pasó afortunadamente yo pude solucionar todas las complicaciones que me pasaron y todavía sigo haciendo algunas cositas porque el protocolo no fue el más indicado pero se hizo todo el postoperatorio trinaje y todo sí pero después habíamos en privado ya aquí porque se ve muy chévere pero no fue fácil no fue fácil yo vuelvo a ver eso lo digo con propiedad porque el endolifting hay que tener cuidado y se los digo a los doctores es una técnica buena hay que saber conocer muy bien la anatomía conocer los planos muy bien y elegir el protocolo más adecuado no ser tan vacíos porque ahí traen problemas es fácil sí es fácil como tentarse de ah ya quiero ir más rápido quiero hacerlo más rápido o le voy a colocar un poco más de potencia porque quiero generar más que más grasa prefiero hacer una segunda sesión antes que ir subiendo porque es fácil generar una quemadura es fácil generar un hematoma grandote entonces mejor irse con calma sobre todo al principio cuando estén aprendiendo la tecnología y estén haciendo las capacitaciones porque es un tratamiento que yo lo encuentro muy bueno por eso estoy un poco encantado con el tema y me apasiona bastante pero sí hay que irse con cuidado como todo tratamiento estético pero no es para ti también hay que saber no es para todos los pacientes no es para todos los pacientes o sea hay que saber elegir el paciente hay que saber diagnosticar que es la otra situación que fallan a veces muchos profesionales y no saben diagnosticar entonces hay que tener mucho cuidado no sé si hay más consultas verdad muy agradecido a todos los que se conectaron y también a los que nos están viendo ahorita por YouTube y los que están conectados bueno nuevamente la invitación para que se unan a nuestro canal de YouTube vean todas las anteriores masterclass ya tenemos dos años consecutivos obviamente en enero no son los únicos meses que no hacemos masterclass porque recuerden que siempre es el primer lunes de todos los meses hemos tenido invitados de toda Latinoamérica de verdad muchísimas gracias a todos por por aceptar nuestra invitación y bueno doctor de verdad muy complacido en que haya aceptado nuestra invitación y la igualito nuestra comunidad siempre está abierta y a recibir cualquier sugerencia nuevamente por aquí bueno doctor yo dije que no me iba a meter a congresos ni a nada de esas cosas pero como el doctor Kilogram me lo pidió accedí porque yo sé que tienen ustedes una relación hace tiempo de trabajo y las quiere harto siempre las nombra así que muchas gracias por la invitación de igual manera hace rato que no no tenía la oportunidad de como mostrar un tema o hacer una clase ya como más a otros colegas de otros países pero pero es bastante entretenido y bueno si tienen algunas dudas no duden en contactarme ahí están mis redes así que cualquier cosita me pueden hablar por interno si es que tienen alguna duda o si empiezan a trabajar en esto y los puedo ayudar de alguna forma aquí estamos bueno un millón de gracias a todos y ya saludo nuevamente por aceptar la invitación y saludos a Javier a ver si lo veo ahí en julio en unas dos semanas chévere gracias hasta luego hasta luego hasta luego chévere chévere chévere